Bienvenidos a Evil Within De Evil Within ¿Es malo adentro? De los creadores de Resident Evil No, 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 el de la historia es el creador de Resident Evil El otro no, el otro no El guionista, digamos O el que es el historia, no sé cómo se llama El historiador Suena... no sé Todas las unidades, todas las unidades 1199, expedite, cover code 3 En el hospital mental No pensaba que era Aquí está el Bacon Uno era Racon City, este es Bacon City O sea, tocino ¿Distoro? No, 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 no ¿Por qué hay historias previas que no sabemos? ¿Pero cojones? Muy bien ¿Vos crees que hay una conexión? Es una posibilidad Una de las buenas ¿Cómo están los gráficos? Sí, ya se te queja de estos gráficos. Chuy, te me hace acordar uno recién a él. ¿A Cedra? ¿A Cera? ¿O a Billy? También me hace mal. A Billy se puede parecer, sí. No, no, no. Era el de... The House of the Dead. Robben, el del 3. Ah, sí. Que tenía el peinado pintado para atrás. Algo así. Sí, es muy parecido. Oh, esa voz. Estoy seguro que vamos a ver todo cuando llegamos. ¿Vas a acordar a otro que no sé quién es? Otra. Porque si es un tipo que tiene una... ¿Quién sabe? Una vez es otra vez. Ah, quién era? No puedo acordar. Pero entonces, ¿qué pasó? Algo bastante... No sé, en Resident Evil... Igual que acá, la policía era un inútil. Me imagino que acá es igual. Dependiendo de la situación. Nunca hicieron nada útil. Connolly. Contacta a Dispatch y les déjame saber lo que está pasando. Joseph, Kidman. Ya está lloviendo. Ah, mira cómo le guate la cara. Pero el peinado, pero querían a ese sac. El peinado no le... No se me bajó el pelo. Sí. Sí. Veamos. Ey, muy bien hecha está el agua. Ahora te está moviendo... ¿Te está moviendo vos? Sí. ¿Es la policía siempre o está muerta o no está? No, pero está re bueno. Mira, Resident Evil ahora que van a hacer el remake. Me parece que se va a ver así cuando hagan el 3. Ojalá. ¿Te imaginas el 3 así? Tanto que lo jugamos así medio... Oh, sería hermoso. Eran cuadrados los personajes. Ey, un cuadrado de pecho, un cuadrado de mano, un cuadrado de alarma, todo cuadrado. O triangular. ¿Te acuerdas los pechos triangulares de... Blot of Croft? En mi época los pechos eran triangulares. Vos te molestas de risa con eso. Muy bueno. Es bueno que lo busques, así lo publicas. Dijeron que huele a sangre. Sí. Ah, está lleno de muertos. Puedo ser un extra set de ojos. No sabemos lo que está pasando aquí. No, no, me quedé yo impresionada de que dijeran eso. Ah, vos que te molestas el olor a sangre. A mí es lo que más me afecta, o sea, prefiero el olor a vomito antes que la sangre. Ve, ve con... Sí, es tocino. Ve, tocino. Solo que todo suena bonito en inglés. Cuando lo traducís yo no. Mirá todos los cuerpos que hay. Mira qué es ese. Ah, hospital mental. Tocino. Sí. O sea, te queman el cerebro. Te quedas como tocino. Hermoso. ¿Estás malo? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Estás en Outlast? Sí. Tienes razón. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? No, no. No, no. No, no. Es lo mismo, o sea, está todo en español. Es solo un idioma. Se llama español ibérico en realidad. Ah, bueno. Es gallego. No, no. No, no. Porque no es de Galicia. O sea, es el español que habla de España. Ey, si te detrás. Corta ese. WTF? ¿Por qué? Porque son todos mágicos los personajes de... Pero... Me gustan más los zombies de Resident Evil. No son los zombies. Se parece al encapuchado de Resident Evil 4. El grandote. Eso puede, vale. Mmm, sabidita. Ah, se defendió con la mano. Hay una... Una rata. No, no se defendió con la mano. Le viene sangrando de no sé de qué parte. Eh, ahora... Digo, estamos vivos. Si nos bajan. Uy. ¿Será ciego? Y escuchá la música que le ponen. Es súper trágica. No, pero es como para calmar a las bestias. Mira, ese cuchillo se puede agarrar. Mira cómo está. Lo que se agarra... Apenas me deja moverme el cuello. Creo que la música es para calmar a las bestias. ¿Viste qué dicen? Bueno, me hace acuerdos mucho de la Ola en esta parte. Obviamente todos los juegos son gorlos de ahora. ¿Ve? ¿Te imaginás? Antes boteaban cuadraditos de sangre recién ahí. Y decían que era gor. Esto es gor. Oh, my... Mirá eso. Lo cortó a la mitad. Ah, bueno, a ver. Vale. ¿Qué tal? Se va a clavar la cosa en el ojo. Ey. Lo cortó, ¿viste? Como que le arrancó... Ay, en la sangre, qué rico. Ay, qué bello. Ah, de todos modos no se manchó mucho la espalda. No sé cómo hizo. Eh, tiene calidad. O debe tener plástico en la espalda. ¿Viste esos separadores para las murezas que vienen de plástico? Ah, sí. O para el queso. Ah, mira. La rodaja de queso. Sí, eso tiene. Ah, es como el Hitman. Hay que hacer... Y lo tengo que hacer si... Complicado hacer si el de atrás, ¿no? Ahora, para. ¿Bordito? ¿Qué carajo me pide agarrar? Ah, la llave. En un futuro se va a convertir. Ya habrá encontrado en el SOTO en el hospital psiquiátrico. Se usaba antes de que el hospital, no sé qué. No sé si... Tampoco hace falta leer todo. No. Ustedes ponen pausa y ustedes leen así como. Ah, la descripción de la llave. ¿Qué no importa la descripción de la llave? Ah, hay unos que les gusta lo que en español puedo, pero... Para leer cada detalle. Ah, se cae un cuerpo. Mira, este tipo que está cortando se va a convertir en el Gordo de Outlast. En un futuro. Ey, yo creo que esto es... Es el mismo hospital con diferentes historias. Es igualito. Probablemente. No corre, eso es preocupante. Esa música me está retando. Hay un fonógrafo por ahí. Se puede apagar en la misma... Bueno, hasta... No quiero bajar nomás a apagar el fonógrafo. Es la misma melodía una y otra vez. Esta vez. Una carnicería humana. Ay. ¿Cómo subió tan rápido el Gordo? Tiene una sierra. Odio las sierras. Eso viene recién también, ah. También... Lo único arma que me da miedo es una sierra eléctrica. Ah. Ay, joder. ¿Cómo corre tan rápido esa bola de grasa? Ah, idiota. Te salió mala trampa. Ay, no. No le salió mala trampa. ¿Quién es el loco que hace esto? No. No. Chévez se está saturando. Está shit. Ay, no, no, no. Aquí va. Me bosten la pared. ¿Ves cómo era el ping pong? Ay, pero ¿qué mierda o cuál es esto? Ah, mira. Si no tiene una enfermedad después de que el corte entró con tanta sangre. No tiene contacto con tanta sangre. Alguno. Alguno seguramente tenía sida. Con que uno solo haya tenido. No sé. Cualquier enfermedad que se te ocurra. Ya está. La ganaste. Qué asco. Felicidades. Ganó. Hepatitis. Sida. Hepatitis A, B y C. Y la D también que la acabamos de inventar. Tiene Sida. Tiene Ébola también. Porque está de moda. No sé. Algunas gradas. La porcina, la viadar. Lo que te puedes imaginar. Y cáncer. Porque sí. Porque era. Creo que no se puede. Pero bueno, también le mandamos. Sin mencionar que se va a infectar. Se va a gangrenar. Se van a tener que apuntar. Ah, apuntar. Amputar. 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 Ah, te confundiste. ¿Por qué no me confundiste? Amputar, listo. Ah, bueno. Casi. Sabes que estaba cuidando no decir el insulto. Que se parece. Eh, tranquilo. Bueno. Ahora sí estamos en la cloaca. Así que más enfermedades sumales. A la pierna. Pisito. Si te ocurre alguna más, te digo para tener. Estoy pensando. Estoy pensando. No sé. Capaz que varicela 2. Varicela. Ok. Alguna estafilococo. Y piojos de parte. Sí. Ok. Salmonera. No sé cómo se contagia. También. La cólera. Comida. No, cólera. Aunque no. Creo que es más que nada comiendo. Pero también no se va a levantar ese. Nota antigua de la alcantarilla. Al final de la alcantarilla junto a la puerta cerrada hay una escalera que lleva a la parte antigua. Si consigues llegar hasta allí encontrarás un ascensor para salir. Eh, puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir. R. O sea, esto es un archivo confidencial. Anotó todo eso y acá dice archivo confidencial. Pero... Sí. Eso no tiene nada. No te explica nada que tenga algo. ¿Y quién es R? No tiene... No es nada confidencial. Es un... Un objetivo. Claro. Eh, debería ser... En el Resident Evil viste que separaban las notas de lo que eran. Sí. Los objetivos de las cosas. Los archivos. Y había fotos de los archivos. Claro. Este no. Baja calidad. Y ese que juego era viejo. Está cerrado. Creo. No sé. Antes se fijaban más en eso de poner notas y mucho contenido. ¿Y ahora? Eh, se jodió. Ahora la gente no se fija. ¿Hoy día? ¿Hoy noche? Ah, muy chistecito de vez en cuando. Lo regalo. Si alguien lo quiere. Eh... ¿Quién te pone humor acá si no te pone humor? No, men. Hoy no. ¿Por qué hoy no? Porque estamos bañados en sangre y... Es cremente. Sí, considerá los sentimientos del tipo. ¿Qué es lo que nomás quiere escapar? Sí. Hablamos muchas pelotudeces nosotros. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay si la gente nos vede por hablar de estupideces? Está bien. Si no, vamos a ver un piquete y van a decir, no hablan de estupideces y listo. Y no. Callamos todos. Nota del cuarto de calderas. Comienzan las pruebas del sistema STEM. Éxito. Confirmada la sincronización de las ondas cerebrales. Pérdidas mínimas. Continuación del experimento. Recopilación de datos. Anomalía. Aunque no por parte del sujeto. El... Taquígrafo. Asegura que no se encontraba bien y que entraron en coma por motivos. Conocidos. El doctor ordena... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se baja esto así? Hace... Supongo que se hace un click. Eh... Ok. No. Eh... Ah, abajo dice... La rueda de ratón, men. Ops. No puede ser. Es que... Para. Ahí está. No, es que decía la rueda de ratón, pero yo quería usar la otra. Otra de cuarto de caldera. A ver. Hagámoslo bien. No puede ser. A ver. El doctor ordena la... ¿A dónde? No, abajo. Ahí está. El doctor ordena la terminación del sistema STEM. El personal comienza a sufrir náuseas y a perder conocimiento. Los que aún pueden moverse planean escapar del hospital. Pero por motivos desconocidos no logran hacerlo. Aunque el sistema STEM, STM, debería estar desactivado. Las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizadas con el receptor. Es él. Ese hombre ha aparecido. Yo creo que es Steam. Así viste como el juego de Steam. Que era... Es vapor. Es vapor. Mirá, hay varios tipos de archivos que nosotros nos quejábamos. Pero... Steam... Fijate que es vapor y después está el otro que se llama vapor. ¿Te acuerdas del otro juego? Sí. Y bueno, tiene más de una palabra para lo mismo. Yo le paso. Ehm... Bueno, está. Yo siento ya dolor por el dolor del tipo. Así que... Ya... Te duele su dolor. Exacto. Así que si podemos escapar... Mucho mejor. Ah... El tipo está re bien. Nomás tiene un poco infectada la pierna con toda la enfermedad habida por haber. Conocidas por el hombre. Y las que no se conocen también las tienen. Ay, qué dolor. Vagamos con una sierra. Es un corte... Todo lo contrario a limpio. Y ni siquiera se sabe cómo llegó el tipo hasta acá. Y dónde... Qué pasó con la otra gente. No es un corte limpio. ¡Está bueno! ¿Qué te pasa hoy? Es un buen chiste. ¿Qué te pasa hoy que estás con tus... Cuando fumás del raro quedás así. Sí, Jan. Yo nomás. Es el que pega fuerte. Eso vas a la facultad, ¿no? Ok. No... No, hay que esconderse como low class. Para que me dicen mantener para... Ups. No, dale. No. Se me trabó. Entra, dale. Control. No. Se agacha. Ahí está. Mirá. Estuvo tiempo de matarme. Me hace acordar el Siren. No sé si lo conoce alguien, pero está muy bueno ese juego. Creo que salió por el Playstation 3. Está un poco más violento que el de low class. Hey, calmate man. No estoy acá. No ve nada para colmo. A ver si... Ok. Está rompiendo todo. No. No. C2. C2. ¿No? No, te calma. No. El otro se calmaba cuando decís... Oh God, por favor, pero no... Dejó en pie el único mueble en el lugar. Mover ratón, girar la cámara. Si es para salvar. Mierda, que todo duro. El bestia. ¿Dónde está? Uy, no vine para acá. ¡Dale, movete que ahí viene! No, esa velocidad no... No, no viene. Se quedó parado ahí, no me digas que va... Troleo y se quedó enfrente de la puerta esperando que pase. ¡Cogedlo! Es hora de asplastar. Eso está genial. Ahí está. Pero, ¿qué? Tenés que irle por la espalda. ¡Uy! No, corre. Mirá, mirá esa velocidad que corre. ¿Y qué querés? El tipo... ¡Madre, metiste ahí! ¡No! ¡Anda, te da la vuelta! Mueren igual que en el Resident, ¿no? En el otro le cortaron la cabeza. Sí, en este es. Bueno, primera muerte. Vamos a entrar. Ya está fuerte el volumen de esto. Lo voy a tener que editar después. Está fuerte, su chabón. Una de esas zonas parlando. A ver... A ver... ¡Oh, shit! Bueno, de ahí están te paso, total. Claro, o sea, tenés que hacer todo con sigilo. Odio el sigilo. No puedo dejarme ver. Dime. Ah, bueno, no me digas. Para mí te quiero abrazar. Me vamos. Pero como éste las tiene todas de perder. Así que... ¡Igh! No, no. Decime que sabías empujar las cajas. Hasta Leon sabía empujar las cajas. Hasta el Resident Evil 3. No, no tenés que usarlo de atrás. No, atrás sobre ahí para esconderse. ¿Salió corriendo para...? Eso pensé. Está re loco. Ay, no me digas que rompí las cajas él. No, están ahí. No sé qué le pasa. ¿Dónde se fue? ¿Se habrá ido? No sé, pero si es eso... ¡Eh, cómo ve! ¡No, para! ¡Ah, no, es que ve Gil! ¡Corre, dale! No, a esa velocidad de correr... Traspasó la pared. Porque, viste, hay juegos... Traspasó la pared. Hay juegos... Que el monstruo se va moviendo... Dependiendo de cómo vos te vayas moviendo. ¿Será uno de esos? ¡Ay, por Dios! ¿Pero por qué haces ese ruido? Mira, ya te dio. Me está cansando este. ¿Sabes qué? Le voy a dar la vuelta con usted para acá... Y voy a ver qué logro. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Te mató muchas veces. Ahí está, mira. ¿Señor, por esos pantalones... Se cree a la moda, no sé? Tiene todos esos caídos que se hacen ahora. ¿Ahora viste? Ya ni tengo idea de si me viene. No, porque si no, dice shit. ¿Cuándo te ve? Shit happens. Sí, medio malo que te pase shit happens acá. ¡Ay, no! ¿Dónde te...? ¡Ay, por qué? ¡Ay, no! ¡No! ¿Pasó para allá? Sí, te... ¿No habías visto? Yo pensé que sí la habías visto. No, yo pensé que se había quedado de ese lado. A ver, ¿qué hago con este girazo? Se atoró... Te atoraste con la cosita de metal. ¡Uy, no! Ahí viene. Corre y dale. Mira, eso es correr, inserido. Bueno, ¿qué querés que haga? Todavía no dijo shit. No me veo. Ay, pero pasa como loco por el otro lado. No, 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 no. ¿No lo viste? No. No dijo shit, pero... Me pa' que sí me veo. No, mirá cómo tiró la... ¡No! Ya está, me jode. No, no, me voy a matar. Y no dijo shit todavía. Ay, me digo, por favor, encontrar la salida. Ahí está, ahí está la puerta, ahí está la puerta. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ale, deja de movir los juegos! ¡Deja de movir todo! ¡Deja de movir todo! ¡No puede ser! ¡Decime alguna cosa que no hayas bogeado en tu existencia! Hasta Windows. Hasta Windows. No, hagámoslo rápido, ¿no? Esto no puede ser tan complicado. Es el primer nivel. ¡Bogueo Windows! ¡Windows! ¡No hay forma! ¡Facebook bogea! ¿Qué sé yo? ¿Podés sacar las claves? ¡No! ¡Hasta podés sacar las claves de la gente por poco, ¿no? ¡Ey! ¡Una de esas entraba y entra a la cuenta de otra! ¡No, no, no! ¡Me entraba bien! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está cojando! ¡No, me jodió! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pero ya le agarré a mano! ¡Ya le agarré a mano! ¡Qué bueno! ¡Pero yo no entiendo muy bien! Yo quería tirar la botella en la cara, pero no me dejo. ¡No! ¡En la cara no! ¡Es para extraerlo, men! ¡Con eso lo noqueo! ¡Pero le pegué justo al poste ese del suelo! ¡A esa! ¡O sea! ¡Es lo más fino que hay en la habitación! ¡Y yo le di! ¡Viste cómo tiró la botella! ¡Qué sincero! ¿Pero cómo el tipo está ciego? Ok, no, no puede estar ciego. No, 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 si me vio. ¿Está como...? ¡Ahí no, está en las cajas! ¡No! ¡Es en serio, men! ¡O está lejos! De última si me vio iba a tardar en venir. Excepto que ahora dé la vuelta como hizo recién. Rompe las cajas y me maté. ¡O traspase la pared como recién! ¡Pero es que no sé dónde estaba la cita! ¡Qué bueno estuvo ese! ¡Please, men! Debe decir que no se trabó, porque si se traba, salió a juego por eso. Ningún juego puede ser perfecto, porque él consigue joderlo. ¡Ey! Puede ser perfecto hasta que yo lo juegue. ¡Ay no! ¿Por qué no usas una silla rueda? Vas a ir más rápido. ¡Qué buena idea! No, dale, movete. Encima tiene la agilidad del bordo de Ollos. ¿Qué no hablas en eso? No me jodas. Hay un fantasma. ¿De qué están hechos esos barrotes? Sí, yo creo que la sierra está hecha para cortar madera y carne. Generalmente bajan eso. Al fin pasaste esa parte. Después de... Al fin la pasé. No sé. O sea, traté de hacerlo con sigilo y no salió. Cuando dice corriendo hacia el derecho, salió. Es así. No, por favor, ya no lo estropees más. ¡Eh, calmate! Ah, no se puede escupir en los ascensores de la copita. ¡COPIA BYE! Lo mío, pensé. ¡Ay no! Habla encima, canta encima, aparente la canción y cantársela encima. ¡No, no! Puedo hacer playback. Vos solo mirá, míralo. ¿Te pasa esto en un hospital psiquiátrico? Me suena. ¡No, no pega, no! No, son muy malos. Playback sin saber la letra no se puede. Son todo hechos por... japoneses. Sí. Es... Ah, no me fijé la compañía. SEGA, ¿no era? ¿SEGA? ¿SEGA? No, SEGA hizo Alien. Alien. Claro, no puede hacer dos juegos así juntos. ¿Andas a ver quién trabaja con esto? ¿No es Capcom? No. A ver, le habré puesto el logo grande. Capcom le encanta poner el logo grande siempre. ¡EA Games! ¡No! Eso ya es decir, no lo podés terminar. ¡Ah, bueno! Bueno, por lo menos el de Alice no se nos ha buggeado, creo. Es porque lo jugás a vos. Ah, no, sí se me buggeó. Algo cuando se pensó, cuando tenías que darle vuelta a la válvula. Ah, me acuerdo de esa parte. Decí que me acuerdo de dónde estaba la salida. Ey. Ey, firmen afuera, no me importa el tipo. Oh, igual que a Luna y the Dark. Igualito. Sí. No, ahí maneja y se cae por el hueco. Ah, no. No era tan inundante. Hacía falta la de Alice. Sí. Para quedar mejor. Y eso también para darle más dramatismo. Genial. Pero esta unión no son automáticos los autos. Ah, bueno, pero qué. Es puro vacío, tiene el metro pasando por ahí abajo. Eh, ¿a lo único que te acuerdas que era lo mismo? Sí. Se abrió un hueco gigante. Ah, estaban todos estos también. Dale la animación vos también. Él. Ah, el único que me caía bien. Es Near. Es Near. Solo que es... Es L, pero en realidad es Near. No tiene problemas ese. Está medio loquito. Ouler. Hoy vi dos albinas. Mira que están. Es complicado ver uno o viste dos? ¿Qué le pasa? Que eran hermanos. Bueno, está bien. Es como ver uno. Como eran tan albinas, tenía ya los ojos rosas. Oh, genial. Cero interés en la historia, ¿no? No, esto también se parece a... La parte de... A la un... Sí, te acuerdas que la tuviste que hacer mil veces? Mil veces. Y encima era nivel 4 o 5. ¿Te acuerdas que siempre se moría e insultaba? Eso no es normal. No, que se mueve a la tierra así no es normal. Mi pregunta es, ¿por qué no te quedaste del otro lado? Porque había que pasar. No sabes cuál de las dos se mueve. Una vez se mueve en la que vos estás. Ok, parece que se mueve más la otra. Ah, bueno. Pero ¿cómo lográs hacer eso en un ratito? Ey, ni que yo voy de la tierra. No, si vos fueras... Si el mundo fuera una computadora... Si yo fuese Dios, lo voy a Aria. Vos decís la mayor prueba de que no vivimos en una Matrix. Porque tenemos estos individuos... Una de esas hay una disparación tipo espacio. No. No, 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 no. No, 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 no. Pero tiene los ojos negros, ¿viste? Si, es que no sabe manejar este. Si, el tipo tiene como ojos negros. Bueno, tiene la piel negra. ¿Qué le pasa? ¿Cómo me pasa eso? Pensé que nosotros nos habíamos infectado con todos los virus. Ya se está poniendo muy creepy. Falling down. Ey, había que cantar, Fall. Hoy te juro que te voy a agarrar piña. ¿Te quejas de que uno viene mal? Uno que viene feliz. Ah, bien. Guardemos. Bueno, si es así lo podemos hacer por capítulo. Se pasó media hora, ¿no? Sí, más o menos. Bueno. Bueno, hasta ahí quedamos. Ok, el primer capítulo entonces de Evil Within. Se parece una mezcla a varios juegos, la verdad. Al Siren y al Alone in the Dark y al Resident. Y algunos más también. Sí, seguramente otros más. Y nos vemos en otro capítulo. Chao.